Bueno, como siempre, todos los cuatro marchamos en contra de la mega minería. Hoy tenemos, además, como vos decías, una noticia internacional tremenda, porque, digamos, el derrame que hubo del dique de colas en Brumadinho de Minas Gerais ha sido tremendo, impresionante. Ver las fotos, ver las filmaciones, es increíble ver cómo baja todo ese barro tóxico, porque el dique de colas es donde se dejan todos los tóxicos, no solamente las arenas tratadas, sino todos los tóxicos. Así que ahí tienen desde cianuro hasta metales pesados, los que quieran. Arrastró pueblos enteros. Hay todavía 300 desaparecidos, como cerca de 90 muertos ya, digamos, definidos. Tremendo. Ver las imágenes es tremendo y, sobre todo, verlas y pensar en... Bueno, hace pocos años, hace cuatro años, si no me equivoco, hubo otro derrame tremendo también en Minas Gerais, pero este fue muchísimo, pero muchísimo mayor. Fue un derrame impresionante. En pocos segundos aplastó todo. Muchos, muchos operarios de la misma empresa minera se cuentan entre los desaparecidos. Es decir, esa promesa de trabajo tremenda que hacen las empresas mineras y los gobiernos, tendrían que por lo menos decir trabajo riesgoso, ¿no es cierto? Es decir, incluso ahora se habla de que le decían a un pueblo cercano que tenía que evacuar como 2.000 personas por riesgo de otro desprendimiento. Es decir, esto de los diques de cola, esto de la minería sustentable, esa palabra sustentable la inventaron los que justamente hacen insustentable nuestra tierra, nuestra mapu. Bueno, ¿por qué para nosotros es muy importante? No solo porque nos duele, nos duele enormemente que pase esto en América Latina, nos duele enormemente que pase nuestro vecino país de Brasil, sino que además nos confirma, lamentablemente, nos confirma lo que nosotros venimos diciendo hace 16 años. No es sustentable, la minería, la mega minería con uso de tóxicos es terriblemente tóxica, si no es hoy es mañana, si no es con una rotura de un dique de cola, es por lo que se filtra de alguna manera en las napas, por lo que viene con el agua, metales pesados hasta decir basta. Bueno, eso no lo queremos para Chubut, no queremos que nos pase lo mismo. Esto es una alerta también a todos nosotros. Es una alerta que nosotros en Chubut lo sabemos muy bien, porque venimos luchando hace muchos años en toda la provincia contra este tipo de mega minería y con estas informaciones veraces, porque lo que informa la mega minería no es la verdad, son mentiras alevosas. Entonces, digamos, hablo de los políticos también. Los políticos en particular, los políticos de Chubut, no han dicho absolutamente nada sobre este desastre, absolutamente nada. Los medios de comunicación, o mejor dicho, los, entre comillas, grandes medios de comunicación, lo han borrado incluso de sus tapas. Es decir, cuando se borran esas cosas de las tapas, después los medios como radios y demás no lo toman al tema como importante. Es decir...